Con el objetivo de responder a la demanda de nuevos proyectos en organizaciones nacionales e internacionales del Área de Tecnologías de la Información y Comunicación, el Instituto de Capacitación y Asesoría en Informática, ICAI, de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional, se impartirá el técnico en desarrollo de aplicaciones de software, según el estándar de cualificación para la educación técnica costarricense del Consejo Nacional de Rectores. Basado en un enfoque por competencias, se utilizará una metodología dinámica para el aprendizaje STEM, donde las actividades se centran en el estudiante y el docente es un guía para facilitar este proceso, el cual se enfocará en la resolución de problemas en contextos reales o simulados, investigaciones, ejercicios prácticos o laboratorios con simuladores y el diseño de soluciones tecnológicas, entre otros. Quienes completen este programa podrán utilizar diferentes paradigmas de programación, base de datos y aplicaciones móviles para generar soluciones tecnológicas innovadoras basadas en conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan los procesos de innovación y desarrollo humano. Para más información, busque en www.iki.una.ac.cr.